Comenzamos en Medellín, donde empezarán a regir normas nuevas que no se tomaron por el día sin IVA, pero que pueden incidir en la jornada. Andrés Noreña, ¿cuáles son las medidas para mañana en Medellín? Pico y cédula para documentos de identidad terminados en números pares para Medellín y otros ocho municipios de su área metropolitana. Adicionalmente, habrá pico y placa para los taxis. El Metro de Medellín extenderá su horario de atención a los usuarios hasta la medianoche. La compra de electrodomésticos y de elementos tecnológicos se hará solamente vía Internet. También el municipio de Girardota, en el Valle de Aburrá, tendrá toque de queda durante toda la jornada. Pero hablando de medidas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio a conocer las nuevas decisiones para combatir el incremento de casos COVID-19 en la capital del departamento de Antioquia. Habrá medidas restrictivas que han generado molestia y también mucho temor entre todos los empresarios. Esto explicó el alcalde de Medellín. Todos los fines de semana, hasta que termine la pandemia, van a tener ley seca en la ciudad. Que los puentes, este mes tiene un puente adicional, van a tener toque de queda para garantizar que algunos no sigan creyendo que esto es una fiesta y que se pueden ir de paseo.